Estamos. Bueno, hola, bienvenidos a todos al último vivo de Guía Espiritual. De un año muy lindo, que la verdad estamos muy contentas todas, porque en el 2019 lanzamos en junio, y la verdad que ha sido un semestre maravilloso para nosotros, poder compartir tantas cosas con esta hermosa comunidad que se está armando. Y bueno, súper, súper contentas con muchos proyectos para el 2020, muchas sorpresas para esta comunidad. Y les agradecemos por haber participado todo este año. Y bueno, los invitamos, lógicamente, a que nos sigan acompañando con también sus ideas. Ya hay varias personas que nos han dicho qué temas quieren que toquemos el próximo año, qué cosas hacer. Así que súper bienvenidas todas las buenas ideas que nos puedan dar para seguir con este maravilloso proyecto. Bueno, hola a todos de nuevo, bienvenidos. Bueno, como ustedes saben, somos el grupo de guía. Hoy también le queremos agradecer a Soco, que nos está ayudando con toda la transmisión, y mandarle un beso grande también a María José, que nos está mirando desde Pinoamar, que como saben es la quinta integrante de Guía Espiritual. Así que bueno, como dijo Moni, les agradecemos mucho por habernos acompañado durante todo este año, en nuestro lanzamiento. El año que viene vamos a tener muchas novedades, así que esperamos que nos sigan acompañando. Y como dijo Moni, que nos vayan nutriendo si consideran que hay algún recurso o alguna herramienta que sienten que les sería útil para su camino. Nosotras estamos siempre atentas a las necesidades para crear cosas que nos permitan seguir evolucionando juntos. Bueno, y estamos acá con Phil. Sí, hola a todos. Es un placer estar en Un Vivo Más, que sentimos que cada vez lo vamos haciendo un poco a la forma de lo que nos van comentando y pidiendo, y esa fue la idea desde un principio, que todo lo que ofrezcamos sea algo que les ayude a toda esta comunidad a crecer y a seguir evolucionando juntos. Bueno, y como vieron en todas las comunicaciones que estuvimos haciendo en estos días, el mes que tocamos en diciembre, el tema que tocamos en el mes de diciembre, es un tema que todos seguramente estamos muy familiarizados en estos días, que es el tema de tiempo de balance. ¿Por qué tiempo de balance? Por un lado, porque diciembre es un mes que naturalmente nos lleva a pensar o cuestionar, o sea, conscientemente o inconscientemente, qué alcancé este año, qué no alcancé, logré las cosas que quería, no las logré. Un poco llega como ese momento de introspección, lo hagamos de manera formal o esté en nuestra mente. Y por otro lado, también necesitamos un balance, porque tenemos tantas demandas externas, sociales, familiares, laborales, esta ansiedad de querer terminar el año, que necesitamos también encontrar un balance para poder transitar todo eso. Entonces, un poco todas las herramientas que estuvimos compartiendo con ustedes tienen que ver con este tema, y hoy específicamente vamos a hablar sobre eso, sobre cómo mantener un balance, cómo encontrar un balance en estas épocas, y al mismo tiempo, cómo poder crear un 2020 diferente, de qué manera nos podemos preparar para que eso sea distinto. Bueno, nosotros estuvimos haciendo algunas preguntas por Instagram, por Facebook, para que nos dijeran qué dudas tienen sobre estos temas. Y recibimos algunas, las vamos a ir leyendo y respondiendo a lo largo del vivo, pero invitamos a que todos nos hagan las dudas que les vayan surgiendo a medida que vamos respondiendo. La idea de este vivo y de esta charla es que sean interactivas, así que si a medida que vamos respondiendo a algo, que vamos charlando de ciertas dudas, se les surgen otras, escríbanos, que las vamos a ir respondiendo en el momento. Bueno, Virg, empezamos con la primera pregunta que recibimos de Cami, y que justamente nos pregunta cómo mantener el equilibrio en estas épocas de cierres. Y un poco también se agrega a otra pregunta que nos llegó por María, que es, ¿cómo no desdibujarse en estas épocas de más actividad? Donde tenemos más demanda social, familiar, laboral. Entonces, bueno, un poco eso. Esto es muy importante y creo que todos nos sentimos afectados y tocados, ¿no? Por estas preguntas, porque se intensifica enormemente la cantidad de actividades, las personas empiezan a reconocer que no quieren hacer un pequeño ritual de cierre, y a veces son encuentros, son reuniones, que insumen atención, tiempo, espacio, y a veces nos preguntamos cómo vamos a hacer para lograr estar de la manera que quisiéramos en cada uno de estos eventos, y al mismo tiempo reservarnos un poco de equilibrio para poder estar bien nosotros, porque cuando nos encontramos corriendo de evento a evento, quien quedó un poco olvidado y rezagado es la propia persona, que se siente un poco haciendo más cosas de las que hubiera elegido. A la vez esta es una época del año que nos ofrece una oportunidad muy especial, de, es como cuando uno terminó de ascender una sierra o una montaña, y llegamos inevitablemente a la conclusión de un ciclo, después veremos qué más nos espera. Pero en ese momento es lindo poder darnos la oportunidad, y por eso logramos un equilibrio, un balance, de frenar, de encontrar, aunque sea unos minutos, un poquito de tiempo, para frenar y mirar atrás, y darnos oportunidad de ver todo el camino recorrido. Porque a veces estamos como muy perdidos en el momento, en las preocupaciones, muy atentos a las cosas que nos faltan llenar, en las metas, en los objetivos, en las cosas que demandan atención y tiempo de nosotros, y no nos damos cuenta de todo lo que venimos caminando, y de todo lo que momento a momento fuimos intercambiando, aprendiendo, compartiendo en nuestro año. Es un hermoso momento para mirar para atrás y hacer una recapitulación, ¿no? Si es posible más o menos por mes, como fue en enero de 2019, en febrero, en marzo. Esta es una práctica muy saludable. Se hace a micro nivel y es sugerible hacerlo al final del día, nos vamos a dormir, y es muy bueno repasar qué fui haciendo a lo largo del día, desde la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, de qué cosas me siento muy bien, que me salieron conforme a mis valores, a mis ideas, a lo que quiero reforzar en mi vida, y también en qué cosas me faltó un poquito de atención, o noto que cometí errores, y es tan lindo que con dormir unas horas y despertarse vuelve a aparecer una oportunidad de corregir y de enderezar todo eso. El año lleva un poquito más de tiempo, porque nos presenta exactamente la misma oportunidad. Es el cierre de un ciclo, y inmediatamente ya nos espera desde la cima de la montaña, vemos la próxima montaña que nos espera, que es el año 2020 en este caso. Así que no hay otra receta que se me ocurra más que volver a uno mismo. Si perdí mi equilibrio por estar excesivamente externalizado, y atento a los compromisos, a las actividades, a las metas que todavía me faltan cumplir antes de cerrar el año, bueno, entonces la manera de recuperar el equilibrio va a ser restaurando esa conexión conmigo mismo. Y a veces estoy hablando de unos minutos en un baño. A veces estoy hablando de ponerme el despertador unos minutitos antes para poder sentarme tranquilo, tranquila, a pensar cómo fue mi año y cómo me estoy perfilando ya para el año que comienza. Y no desdibujarnos, ¿cómo no desdibujarnos? Bueno, esto está íntimamente ligado a cómo voy viviendo día a día a lo largo del año, ¿no? A veces digo que lo que se presenta como mayor desafío en esta época es que hay más solicitudes, más invitaciones, más demandas que sentimos que se hacen sobre nosotros. Y cómo no desdibujarnos atendiendo a los demás. Bueno, claramente hay una cantidad de cosas que hacemos con alegría. Y sentimos que más allá de cierto límite empezamos a perder las ganas de hacer las cosas, la conexión y el tiempo de calidad con los demás. Entonces en algún punto me tengo que preguntar. Estoy en 30 eventos y estoy a media porque voy un ratito por cada una de las cosas. Bueno, no es la manera de brindar lo mejor de mi ser ni de poder compartir con alguien tiempo de calidad. Entonces no me desdibujo si entre todas las lindas propuestas y los lindos motivos para reunirnos y para hacer cosas, dejo un pequeño espacio para preguntarme ¿hasta dónde quiero estar? ¿Y cómo quiero estar? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y cuál es mi manera? Tal vez el grupo en el que participo está proponiendo algo que surgió pero que no es lo que totalmente me gusta. Puedo estar presente de otra manera, puedo mandar un saludo, puedo hacerme presente de alguna forma, pero sin sentir que estoy transgrediendo una forma de ser que sería lo que yo desearía en esta época. Y eso es un ejercicio saludable que lo podemos tomar como excusa para práctica intensiva a fin de año pero que nos va a venir muy bien a lo largo del resto del año porque no deberíamos desdibujarnos en ningún momento. No solamente porque tenemos muchas invitaciones sino estar realmente atendiendo qué es lo que queremos hacer, lo que sentimos hacer y cómo. y eso va a ser lo que redunde en relaciones, interacciones más ricas con los demás también. Y a veces vivir también, aprender a decir que no, ¿no? Yo a veces siento cuando estoy como con tanta cosa, yo antes quería estar en todos lados, con todo el mundo y a veces digo, no, también hay como que aprender a decir hoy no puedo o hasta acá llego, ¿viste? Porque uno, porque estar con todo el mundo es como que también se sobrepasa y ascender también ese límite. Y no tener miedo de a veces decir que no cuando socialmente está esperado otra cosa, ¿no? Creo que también eso tenemos que ganar esa confianza en nosotros mismos de animarnos a decir que no o hacerlo a nuestra manera o es a veces sí y a veces no o es de una manera cuando el ego y la mente nos dice no pero lo tendrías que hacer en ese año nuevo en la última fiesta. O vas a quedar mal, ¿qué van a decir? Pobres, pero bueno, también uno tiene que tener sus límites, claro, ¿no? Sí, y no tener esta sensación que porque no estamos participando de una invitación o de una propuesta estamos fallando a los otros. No, creo que la responsabilidad primordial es no fallarnos a nosotros mismos para garantizar que donde sea que estemos demos lo mejor de nosotros en todo momento. Cuando nosotros vamos a contrapelo, a regañarientes, no del todo convencidos, ese tipo de presencia nos suma, terminamos estando con cierta tibieza o falta de convencimiento o de involucramiento que no beneficia a nadie. Así que, bueno, desechar esa idea que le fallamos a los demás y realmente ir con, digamos, nuestra convicción a lo que vamos. Bueno, queremos aclarar que también las preguntas de hoy no solamente son de este tema del estrés navideño, como le decíamos, el naviestrés, que me encantó el término naviestrés, sino que también son preguntas de cualquier cosa de espiritualidad, lo que se les ocurra. Así que, bienvenida a las preguntas. Bueno, yo voy con una que hizo Juana, que ella pregunta, hice mi balance de año y no sacaría nada de mis actividades porque todas tienen su sentido. La seguiría haciendo, pero, sin embargo, no soy feliz. Bien. Bueno, tal vez la respuesta que se me ocurre, no conozco a Juana y a sus circunstancias particulares, pero ciertamente no deberíamos esperar ser felices por lo que hacemos. El grado de felicidad no viene dado por las cosas que hacemos o cuán bien o mal nos salen las cosas en nuestra vida y en las distintas dimensiones. Entonces, el grado de felicidad es algo que vamos a encontrar cuando aprendemos a establecer una conexión muy íntima con lo que somos esencialmente, que es constante y estable independientemente de lo que estemos haciendo o cumpliendo en cuanto a metas y objetivos y búsquedas en nuestra vida cotidiana. Entonces, al contrario, diría que cuando empezamos a practicar la conexión con nuestro ser real, encontramos que no podemos dejar de ser felices. No que nos cuesta ser felices, sino que es inevitable que seamos felices porque no viene dado por una fuente externa, no viene dado por un objetivo alcanzado, ni por una meta cumplida, sino que viene dado por una propia cualidad de nuestro ser más profundo. Entonces, aprender a bailar con eso, a convivir con eso, a estarnos ahí, a habitar ese espacio y a hacernos de las prácticas y de los recursos que cada vez que nos olvidamos de quién somos realmente, nos devuelvan inmediatamente a esta dimensión. Ay, me encanta, a mí, que de una pregunta así siempre va al hueso, ¿viste? Va a dónde somos, qué lindo. Múltiples problemas, una única solución. Ah, sí, sí, volver a nosotros. Bueno, tenemos otra pregunta de Gá, que nos pide charlar, que le gustaría que habláramos un poquitito sobre la gratitud por el futuro. Supongo que entendía como poder agradecer por lo que está por venir. Lo que vendrá. O incluso también, creo que es una técnica que se usa mucho para la manifestación, es agradecer como si ya lo tuviéramos. Exacto, exacto, exacto. Sí, creo que es exactamente por el lado que decía Luli recién. Nosotros cuando pensamos de una cierta manera, estamos invitando a que la experiencia sea un efecto de ese pensamiento que es la causa. Entonces, ¿qué sería lo contrario de agradecer? Lo contrario de agradecer sería sentir, no puedo agradecer porque eso me falta, sentir una carencia. Si mi pensamiento es que algo me falta, el efecto en mi experiencia va a ser que algo me falta. Por eso, en las tradiciones espirituales, es una práctica, diríamos, prácticamente universal el aprender a tener momentos de gratitud y de agradecimiento por todo lo que la vida nos ofrece. Porque siempre, en todo momento, no importa donde estemos, qué nos esté pasando, vamos a encontrar ingredientes por los que agradecer en el presente. Ahora, cuando nosotros empezamos a entrenarnos y a cultivar esta práctica, si es que no la tenemos naturalmente, y es a enfocarnos en lo que tenemos para agradecer, también lo hacemos extensivo a las experiencias futuras. Y esto tiene que ver con, hay anhelos, hay tendencias que todos tenemos más, en el fuero más íntimo. Anhelamos, por ejemplo, cumplir el propósito para el que sentimos hemos nacido en este mundo. Y eso es un anhelo, eso es algo que tiene que ver con todo un quehacer que se desarrolla desde ahora, pero también se proyecta en el futuro. Entonces, puedo agradecer por un futuro donde mi vida es una expresión cabal del propósito que siento que he venido a cumplir. Y de esta manera, sucede un mecanismo que es, cuando empiezo a sentir que puedo disfrutar de algo como si fuera presente, aunque todavía no está acá, hay todo un cambio interno. Cuando yo estoy pensando que algo me falta, hay ciertas imágenes y emociones, y una química biológica, una química en mi cuerpo, que es asociada con esos pensamientos. Cuando agradezco, hay toda otra dinámica física y energética y mental en torno al agradecimiento. Entonces, cuando pienso en un momento futuro, y agradezco, agradezco vivir una vida plena, agradezco estar con conexiones ricas con las demás personas, agradezco poder avanzar con fluidez por las distintas instancias que la vida me presenta, aunque todavía eso no ha sucedido, empiezo a mostrarle a mi cuerpo cómo se siente vivir así. El cuerpo aprende de la emoción que estoy invocando, y la emoción es algo que claramente invocamos. Por ejemplo, para un lado o para el otro, yo te digo, acordate de tu última pelea con alguien que querés, de la última discusión. Inmediatamente, si vos te pones, te situás en esa situación, fácilmente vas a empezar a sentir aflorar ciertas emociones conectadas con ese conflicto o ese estado de malestar que tuviste, de enfrentamiento con otro. Pero de igual manera, si te digo, pensá ahora en una situación gozosa, también fácilmente vas a poder situarte y ver aflorar las emociones asociadas, en ese caso, con algo gozoso. Entonces, cuando me imagino a mi yo futuro, feliz, pleno, empoderado, conectado con el propósito que quiero cumplir, naturalmente empiezan a afluir las emociones asociadas con esas ideas, con esas imágenes. Y entonces, mi cuerpo aprende cómo se siente vivir así, porque hasta ahora mi cuerpo se acostumbró a sentir las emociones asociadas con los pensamientos que siempre siento, que siempre pienso. Ahora estoy entrenándome a pensar diferente y a sentir diferente. Entonces, la gratitud por el futuro tiene que ver con invocar esa emoción de agradecimiento por lo que me gustaría vivir en el futuro. De esa manera, el cuerpo lo aprende y empieza a cambiar internamente para propiciar esa experiencia. Entonces, no es que me pasan las cosas, entonces pienso en positivo y entonces agradezco al final, sino que empiezo agradeciendo y eso cambia mi manera de ver las cosas. Y mi cuerpo empieza a ser, no un archivo de las experiencias pasadas, sino un mapa que me lleva hacia las experiencias futuras que quiero tener. Esa sería la dinámica. Me vas a acordar a una frase que nos compartiste vos hace poco, que dice que cuando cambies de hacer, tener, ser, a, ser, hacer, tener, vas a ser el dueño del universo. Como que es primero el ser y después el hacer. Y también pide como que el universo se confabula para ayudarnos a esa visualización que tenemos de agradecimiento y de todo, como que el universo se alinea con nosotros y de verdad nos manda todas las posibilidades y oportunidades para cumplir lo que estamos queriendo. Eso también, a mí al menos en mi caso, me pasa un montón. Y hay que animar a darse el primer paso. Y queremos ir saludando a los que se van sumando al vivo y alentarlos a mandarnos preguntas, comentarios, en este espacio que estamos haciendo de cierre de un ciclo, del balance del año que termina y también el pensar en cómo generar un 2020 mejor, ¿no? Donde podamos sentir que seguimos creciendo y evolucionando. Gabriela Valenti dice que está de vacaciones en Río y que se logró conectar para escuchar. ¡Ay, qué genial! Que nos acompañe desde allá. Un beso enorme. Acá, chicas, tenemos una consulta. Nos preguntan qué prácticas o hábitos podemos hacer para llevar este momento de balance y de recalcular a otros momentos del año sin tener que esperar el cierre de un año calendario. ¡Qué bien! Bueno, un poquito, ¿qué prácticas podemos hacer para llevar esta actitud de balance más allá de fin de año, para que sea un elemento que esté a mano a lo largo del año? Y necesariamente tiene que haber un ingrediente de pausa y mirar, ¿no? Entonces tengo que parar y mirar. Y hacerme esta pregunta. ¿Estoy yendo a donde quiero ir? Esto es muy importante. Día a día me va a servir aprender a preguntarme esto. No solamente cuando termine el año, sino ¿realmente estoy yendo con el rumbo a donde quiero dirigirme? ¿Qué quiero para mí en la vida? ¿Qué cosas valoro? ¿Qué es lo que realmente valoro? No que tienen importancia porque en el contexto está dado así, sino que es lo que realmente valoro. ¿Y estoy orientando mi vida hacia allá? Entonces regalarme, darme con toda la frecuencia que pueda, si fuera diaria sería ideal, este ratito de ver si estoy alineado y si estoy yendo para donde quiero ir. Nos vamos a sorprender porque a veces vamos a ver que nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía, que son nuestros tres principales recursos, tiempo, atención y energía, están volcados objetivos que no están en asociación con los valores y a donde queremos que vaya nuestra vida. Entonces ese es el fantástico momento para decir cómo realineo, para realmente poder fluir hacia donde quiero ir. Esto lo puedo hacer con la frecuencia que quiera, pero tengo que fijarme realmente si mi tiempo, mi energía y mi atención están orientados hacia lo que más valoro a nivel cotidiano, diario, en mi trabajo, en mis relaciones, en mis distintos ámbitos. Creo que este es un pequeño ritual que me va a ayudar a no perderme tanto, como decía alguien, ¿no? Desdibujándome con las exigencias de otros, con las voces de otros, con las preferencias de otros. Porque, como decimos siempre, cuando apoyás la cabecita en la almohada, esa sensación de orgullo que te da, fui para donde quise ir, orienté mi tiempo, mi atención y energía en lo que realmente valoro, es lo que me hace cerrar los ojos y suspirar contento y entregarme al sueño. Ahora, cuando no hay un acompasamiento de estas dos cosas, ahí es cuando hay tironeos, hay tensiones, hay conflictos, que se resuelven de esta manera, entonces. Viri, esto quizás también me gustaría charlar de la otra parte. Una es si nos estamos dirigiendo a donde queremos. Y, bueno, hace poco hicimos una lección en el curso de Milagros con muchos de los usuarios de Día Espiritual y de la Comunidad. Estamos siguiendo todos los días las lecciones de un curso de Milagros. Y una de las lecciones es Pongo mi futuro en las manos de Dios. En donde podemos, Dios, o a quien ustedes consideren, o el universo, la vida, la conciencia, en donde hablen un poco más de eso, el estar, ¿no? Entonces, quizás charlar un poquito sobre, y también en vistas al 2020, ¿cómo sería poner el 2020 en las manos de la vida, en las manos del universo o en las manos de Dios? ¿Y cómo entraría también él también ir dirigiendo un poco, ¿no? Aunque la vida quizás pone yo por allá o por allá, como poner un poco la atención y la energía y el tiempo. Bueno, básicamente lo que siempre tenemos que recordar para poder confiar, podemos llamar esta, una instancia mayor que nosotros, que tiene el atributo de ser consciente, de tener una sabiduría natural, de ser una inteligencia natural. Y que nos vamos a dar cuenta de cómo descubrir esta inteligencia natural, aquello que nos trasciende, viendo cómo funciona todo el universo, con qué maravillosa perfección, desde nuestros cuerpos, con todos los procesos que hacen, la naturaleza con los ciclos, todo el desarrollo del universo, sin dudas, responde a una inteligencia que hace que haya un cierto orden en todo, ¿no? Y entender que nosotros somos parte de ese orden. Cuando nos separamos y hacemos la nuestra, de alguna manera, por nuestros temores, por nuestras ideas, por nuestros condicionamientos, de alguna manera, nos desconectamos de esta fuente naturalmente inteligente y sabia que va dándonos lo que necesitamos a cada momento. Entonces, es muy importante observar que no es caótico el universo, que tiene su propia inteligencia como para aprender a confiar, ¿no? El orden de las estaciones, el orden de los ciclos, de las etapas, de cómo giran los planetas en sus órbitas, de cómo se desarrolla la naturaleza, la semilla que se convierte en árbol, todos los procesos, revelan que aquí no hay nada librado al azar ni caótico, sino algo que es cuidadosamente atendido. Nosotros somos parte de eso y también somos cuidadosamente atendidos. Acá es importante este gesto de soltar y de entregar no a cualquier cosa, sino a esta profunda y sabia inteligencia que no tiene otro propósito porque es inteligente que llevarnos a nuestra máxima posibilidad. A veces nosotros, separándonos de esa inteligencia y generando nuestras propias metas y objetivos en base a miedos o carencias percibidas, no logramos llevarnos a nuestra máxima posibilidad porque sencillamente no sabemos dónde está nuestra máxima posibilidad. Ese es el reconocimiento que tenemos que hacer. Sospecho que es por acá, creo que es por allá, me parece que esta decisión me lleva a buen lugar, pero en definitiva no tenemos idea dónde está nuestra máxima posibilidad en todos los aspectos de la vida. Esta inteligencia tan vasta y natural sí lo sabe y cuando nos ponemos en confluencia con esa inteligencia vamos siendo llevados de una manera natural hacia los lugares, las situaciones y las oportunidades que nos brindan el mayor crecimiento. O sea, por eso es importante hacer este ejercicio de entrega a esta instancia mayor o superior. Ahora preguntabas ¿y cómo equilibramos esto con el decidir o el elegir? Perdón. ¿Quieres un vaso de agua? Un vasito de agua. Bueno, en definitiva, antes de decidir, gracias, antes de tomar las decisiones, darnos la oportunidad de conectarnos con una fuente muy sabia y muy inteligente para ver qué decisión tengo que tomar y por dónde tengo que elegir. Ayudar esa capacidad que tenemos. Todos hemos aprendido en las experiencias pasadas, hemos adquirido conocimientos que hemos tratado de que sean los que nos van a servir para vivir. Usemos todo eso que es tan fantástico como herramientas y como recursos y sumemos ahora esta inteligencia natural que nos va a insinuar por dónde ir. Y así combinamos los dos aspectos. Pongo de mí esa capacidad de comprender. Entonces, mi mente la pongo al servicio de la comprensión más profunda y más clara de lo que quiere hacer la vida conmigo. No es que mi mente se corta sola y no es que me sigo como ciegamente algo sin que mi mente participe. Es que la mente pasa a ser un recurso y un instrumento de esa inteligencia. El cuerpo sigue actuando, pero ahora no es el cuerpo que corre tras los caprichos insensatos o ciegos de una persona compulsiva o ansiosa o incompleta, sino que ahora el cuerpo actúa, pero es una expresión muy fiel de esta inteligencia natural que habita en nosotros en forma de nuestra parte más consciente, nuestra esencia espiritual más íntima, que tenemos que recordar es una fuente inagotable de guía, de acompañamiento, de aliento, de ayuda para tomar decisiones y de presencia gozosa. Algunos místicos cristianos practicaban algo que se conoce como la práctica de la presencia de Dios. Ya sabemos cómo es estar sin esta instancia trascendente, porque conocemos bien esta experiencia, pero ahora hay una modalidad de práctica que me permite incorporar a lo que ya sé que conozco dentro de mi mente y en mi cuerpo y en mi persona, esta dimensión más trascendente, más sabia, más amorosa, más inteligente que me va sumando a los recursos que ya tengo. Entonces, tomo decisiones pero ahora como alumbrado por una mayor capacidad. Me muevo y elijo pero ahora ya guiada por un recurso mucho más profundo y más certero. Entonces, lo que voy a notar es que esas decisiones funcionan mejor. ¿Hay preguntas allá? No. Acá, Pablo Fernández Rodríguez comenta, bien como siempre, un placer escucharte, aportas paz y claridad. Gracias. Gracias, Pablo. Te lito. Y gracias por estar ahí, Pablo, y todos los otros que nos están acompañando. Para nosotros es, vuelvo a decir, es un enorme placer y una gran dicha ser parte de Guía Espiritual, ofrecer estos espacios y no hemos soñado con tanto amor durante tanto tiempo. Hemos tenido muchos años de reuniones donde cuidadosamente hemos tratado de ver qué era lo mejor que podíamos compartir y ofrecer con otros. Así que, que esto esté sucediendo ya es un gran motivo de celebración. Imaginen cuando cada uno de ustedes suma su voz, su comentario, su aliento, su participación. Bueno, hace de esto una celebración hermosa, así que, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Vir, viste que ahora para el 2020 todo el mundo empieza en enero para hablar de los propósitos y el propósito del año y todo, pero mucha gente tiene la duda de su misión en la vida. ¿Cuál es mi propósito de esta reencarnación? ¿A qué vine? Es una pregunta que siempre está surgiendo y ya que estamos en propósito del 2020, bueno, aprovechemos para hacer el propósito mayor de ¿a qué vinimos acá? Bueno, claramente es algo que cada uno tiene que bucear y encontrar dentro de sí mismo y hay maneras de ayudarnos a hacer bien ese trabajo. Yo creo que podemos leer, podemos aprender, podemos nutrirnos de otros, pero la verdadera respuesta viene de encontrar dentro de uno ¿para qué estoy acá? y la verdad es que no vamos a poder saber cuál es nuestro propósito y para qué estamos sin antes saber quiénes somos. O sea que el trabajo previo es ¿quién soy? ¿qué soy verdaderamente? Por ejemplo, si soy una semilla, no es lo mismo que sea una semilla de palta que que sea una semilla de naranja, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces, tengo que averiguar qué soy porque hasta ahora soy semilla pero no me doy cuenta viendo la semilla de qué frutos voy a dar. ¿Qué soy? Entonces, me investigo, me miro y descubro ah, soy semilla de naranja, por ejemplo. Entonces, de ahí es muy fácil, fíjate con qué facilidad aparece qué tengo que hacer. Si soy una semilla de naranjo, lo que tengo que hacer es convertirme en un naranjo y poder fabricar naranjas que lleguen a dar mucho jugo y fruta a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, qué fácil se encuentra, cuál es mi propósito cuando indago y descubro quién soy verdaderamente. Porque así, la semillita de naranjo se da cuenta que su propósito es crecer y ser un naranjo que da hermosas naranjas a los demás. Y la palta, cuando se descubre, encuentra que es su destino y su propósito es crecer y dar faltas a los demás. Entonces, mirarse realmente en lo profundo de nuestro ser y descubrir qué soy, qué somos. Y esto es algo que tenemos que hacer cada uno dentro de nosotros y encontrar lo que realmente somos. No lo que me dijeron que soy, no lo que pienso que soy, no lo que otros creen que soy, sino que qué es aquello que soy de manera tal que subsiste a lo largo de todos los cambios que voy teniendo. ¿Qué es lo que soy realmente y cómo lo descubro? Está en todas las circunstancias. Porque fijate que si yo quiero hacer algo, pero solo soy eso en este lugar y en estas circunstancias y después cuando cambio de entorno a circunstancias ya no lo soy más, y decir que no, no estaba bien descubierta mi esencia, eso no era lo que soy, era lo que creí ser o lo que temporariamente fui. Entonces, tenemos que encontrar qué es lo que verdaderamente soy. ¿Cómo? No cambia nunca, está siempre. Eso que verdaderamente soy no cambia con el paso del tiempo, ni cambia según la circunstancia ni con quien esté, sino que tengo que ir más hondo para encontrar aquello que está siempre en mí expresándose y ahí voy a poder encontrar qué me toca hacer. O sea que el propósito es ser una expresión de quién somos y esto es a todos por igual, ser una expresión auténtica, verdadera, de quién somos. es por otro lado la ruta más directa a la felicidad y a la realización. Cuando realmente somos una expresión de quién somos, el propósito y el sentido se expresan continuamente y a partir de ahí ¿qué nos toca hacer? Ser cada segundo y cada día una expresión de eso que soy. Porque esto implica que estamos siendo mucho tiempo expresiones de lo que no somos. ¿Y cómo sabemos que somos expresiones de lo que no somos? No celebramos nuestro ser, no nos regocijamos en la existencia sino que la padecemos. Sepamos que la padecemos porque estamos alejados de ser una expresión de lo que verdaderamente somos. Recuperemos eso yendo hacia adentro encontrando quienes somos y ahí ¿cuál es nuestro propósito? Va a ser simultáneo con este descubrimiento. Muy fácil. Me encantan los ejemplos de la semilla y otra pregunta es empezamos un nuevo año y es como dijiste vos como una nueva oportunidad. Hay muchas personas que ya tenemos como trabajadas qué creencias traemos o qué hábitos o qué sentido de identidad nos construimos en este tiempo que sabemos que ya no nos funcionan. a veces bueno muchos ya los tenemos trabajados y los podemos identificar otros no tanto. Pero recomendás ¿tienes algún consejo o alguna técnica como para hacer una limpieza de creencias o de identidad falsa que ya no nos sirve más y que nos mantienen atascados en un nivel que no expresa nuestra máxima expresión por decirlo de otra manera? o sea ¿de qué manera podríamos hacer una limpieza de creencias y de historias falsas que identificamos o no pero que no son reales nuestras y no nos ayudan? Bien más simple de lo que uno creería y es hay un elemento común en todo lo que mencionaste y es el pasado todo es pasado entonces el ejercicio es hago la práctica de soltar completamente el pasado y quedarme en el presente en ese presente sencillamente todo lo que acabas de mencionar no puede entrar si estoy presente no hay lugar para viejos hábitos viejas creencias para eso tengo que abandonar el presente y volver a ver cuáles eran los hábitos las nociones las identificaciones todo se sana en el presente el presente cuando estoy habitando el presente estamos acá ahora no hay espacio para el pasado no me acuerdo de qué era mi hábito mi identificación mi limitación porque sencillamente el presente se llena y se basta por sí mismo entonces la práctica de estar presente hace como que yo prenda una luz y todas esas sombras de la falsedad inmediatamente quedan disipadas ahora la pregunta que se impone es cómo hago para estar presente porque mientras estoy presente entonces así pero después vuelvo rápidamente a asumir eso bien cada vez que yo me hago presente y desde el presente veo eso como una sombra pasajera porque realmente nada hay más contundente y más real y más verdadero que este momento presente lo demás es imaginado que desde el presente cuando miro eso veo su falsedad son ilusiones son sombras son nociones pasajeras que van cambiando a lo largo del tiempo por eso sé que no son verdaderas si es verdadero no cambia si cambia no es verdadero entonces no es el foco de mi interés el foco de mi interés es esta experiencia presente que siempre está acá y desde ahí desde ahí fortalezco esta experiencia para mirar con esta mirada presente esos elementos que acabas de mencionar del pasado y realmente darles relegarnos a un aspecto secundario de mi experiencia no es que voy a hacer un arte de magia y chup desaparece muchos de ellos haciendo este ejercicio meramente desaparecen pero algunos son más persistentes porque vienen reforzados por mucho tiempo por mucho condicionamiento y entonces ¿qué tengo que saber? todos estos ingredientes indeseables se activan con mi inconsciencia necesitan que yo esté inconsciente para activarse ¿cuál es la receta? cuanto más consciente y presente esté menos opción de activación tiene eso mientras no lo puedo manejar y mientras no lo puedo limpiar para siempre si todo el tiempo que necesito como cada vez que me ensucio me lavo y alguien pero ¿cuántas veces me puedo lavar? todo lo que necesites todo lo que quieras todo lo que necesites te puedes lavar te ensuciás te lavas te ensuciás te lavas bueno vuelven a aparecer estas tendencias o estas identificaciones estos aferramientos estos viejos hábitos del pasado hora de otra vez hacerme presente de otra vez soltar esta esta mirada sobre el pasado porque acá cuando predomina mi experiencia presente eso no tiene lugar donde entrar como cuando lleno de luz por la habitación y como van a entrar las sombras no tienen como entonces lleno con la luz de la presencia consciente este momento y eso no tiene no tiene oportunidad de entrar entonces vuelvo a reconocerme en mi propio ser quien soy yo realmente no soy los viejos hábitos no soy esas nociones pasadas que es lo que puedo decir que verdaderamente soy este ser que siento que está acá que es muy consciente que es muy presente que es muy vital que es muy verdadero nadie puede decirte no sos podemos discutir sobre otras cosas pero la sensación de ser es lo más verdadero lo más real me vuelvo a parar ahí y desde ahí me reafirmo en mi ser y eso va diluyendo todo lo que queda relegado como una periferia de mi ser y cuanto más visito la presencia menos oportunidad tiene esto de reaparecer y de ocupar espacios que no le corresponden de usurpar espacios que no le corresponden mira ahora decías que vivir desde la conciencia pero como vives desde la conciencia para la gente que no nunca escuchó como vivo desde la conciencia o sea presente y como hago eso bueno es acordarme de visitar el presente a menudo recordemos que conciencia y presente es una misma cosa o conciencia presente o presencia consciente y donde la encuentro en el presente cada vez que estoy coincido con mi atención con el ahora es decir coincide mi atención con el momento presente estoy consciente estar consciente quiere decir estoy acá estoy despierto estoy disponible para lo que está pasando ahora por ejemplo si ahora Luli habla y entonces yo me pongo a pensar en qué va a pasar cuando vuelvo a mi casa esta noche realmente no escucho las palabras que Luli está diciendo mi cuerpo está acá pero yo no estoy presente no estoy consciente estoy con la atención en el pasado o en el futuro entonces eso no es estar consciente estar consciente es decir traer la atención al presente es lo más simple el modo más simple de practicarlo parece traigo mi atención al presente y me ayudo a hacer esto con alguna frasecita que a mí me sirve ¿no? volvé acá volvé acá volvé a este momento porque el tema es que si nos salimos mucho del presente pagamos un enorme precio y es la inconsciencia y fíjate que todo lo que hacemos inconscientes es como si no lo hubiéramos hecho entonces vivir la mayor parte de tu vida inconsciente es como si no no hubieras vivido las sensaciones de profunda insatisfacción es muy importante visitar el presente que ¿por qué lo haríamos? porque es lo único verdadero es lo único real si tu vocación es vivir en la realidad y no en la abstracción imaginada vas a vivir al presente todo lo que puedas porque lo que verdaderamente está pasando está acá ahora todo lo demás es imaginado estaba pensando también cuánto hablaste de parar hablaste de presente hablaste de conciencia también importante el silencio ¿no? porque a veces estamos tan envueltos de ruido que no nos podemos ni siquiera preguntar todo esto que se viene hablando en la última media hora ¿no? o sea hacer silencio y estar con nosotros tiene mala prensa el silencio la gente dice qué horror qué espanto el silencio no me digan el silencio llevo a mi casa prendo la radio pongo la tele prendo la música el silencio tiene mala prensa injustamente porque cuando le damos nos damos oportunidad de degustar y de disfrutar del silencio lo que parece ser un vacío aburrido es en realidad una instancia llena de vida llena de plenitud hay un texto de sabiduría que del Tíbet que se llama la voz del silencio el silencio habla con con una voz muy concreta y aprender a escuchar esa voz tal vez es la voz más importante para escuchar es la voz del espíritu es la voz de la verdad es la voz del ser es la voz del presente es la voz de nuestro ser original es muy importante que acallemos el ruido mental la actividad frenética que también hace una suerte de ruido el ir y venir y venir puede estar callado pero ese ir y venir genera un ruido en el plano del hacer exacerba la agitación mental y es muy importante calmar apaciguar nuestro cuerpo es decir si vamos a como hago para entrar en el silencio disfrutar del silencio es empezando por darle una pausa al quehacer dejando el cuerpo quietito eso ya va a generar un efecto sobre la mente porque fíjate que no es lo mismo cuando vas y venís como un loco que cuando te sentás ha disfrutado una pausa eso ya tiene su efecto sobre la mente y a partir de ahí encuentro que en vez de hacer con la mente un serrucho pasado futuro yendo a mil lugares trato de acompasarme y de por ejemplo tomar un empiezo antes de entrar en el silencio por tomar un elemento del presente puede ser un sonido una sensación en mi cuerpo esta es la transición porque imaginate que del ruido frenético el silencio es como un cambio muy brusco la transición donde escucho el sonido de un pajarito que escucho en este ambiente o sigo la sensación de algo en mi cuerpo en particular y a partir de ahí puedo lograr un cierto aquietamiento donde llegado el momento que considero oportuno y propicio suelto aún el seguimiento del sonido del pajarito de la sensación en el cuerpo para quedarme en un absoluto vaciarme un silenciarme un aquietarme total y ahí es donde se da oportunidad de que esta voz del silencio sea oída aclaro no con los oídos hay una suerte de oído interno así como hay una suerte de ojo de visión interior no se escucha con los sonidos físicos pero hay un oído interior que claramente establece conexión con ese silencio empezá a pasar ratitos con vos sería exacto empezá a disfrutar y a pasar ratitos con vos y cuando le tomás el gusto no nos querés perder por nada y pasa parecido con el silencio que con la oscuridad si vos venís de un lugar de mucha luz entrás a un sitio oscuro y te parece que no hay nada pero dale el tiempo al acostumbramiento a tu visión a la oscuridad y vas a ver que lo que pareció inicialmente un oscuro sin nada empieza a llenarse de formas de contornos de siluetas de objetos que si empiezan a aparecer pero después de transcurridos unos segundos unos minutos entonces con el silencio pasa igual parece que es un vacío que no hay nada pero dale la oportunidad el acostumbramiento que cuando salís del ruido y entras en el silencio vas a empezar a escuchar por así decir una bella melodía que el silencio te ofrece bueno esa es la importancia de la meditación de estar con nosotros y de escuchar este yo superior y de podernos volver como canales con este yo superior escuchar un poco más allá de esta parte física y de esta sí sí y más allá del ruido de la mente el ruido de la mente es el principal problema con todos los pensamientos las preocupaciones los deseos las fantasías los temores las imágenes los recuerdos o sea y esto es solo una pequeña parte de la lista interminable o sea mucho ruido sin embargo esta voz silenciosa o esta voz de nuestra dimensión más profunda y esencial susurra se la describe en un curso de milagros como la voz queda queda la voz calma la voz susurrante y para esto es necesario hacer este ejercicio en la meditación en las prácticas contemplativas en la oración en el silencio interior en la conexión con el presente de aquietar todo ese ruido para que esa voz sea audible siempre está siempre está hablando siempre está expresándose somos nosotros que tenemos tanto ruido que no escuchamos entonces damos oportunidad a esta voz a que se haga audible para nosotros bueno y quizás para los que todavía no están tan familiarizados con la meditación hablamos de la importancia que tienes y cómo nos puede ayudar a actuar también en el mundo de manera distinta ¿cuáles podrían ser como los tres pasitos básicos para alguien que quiera empezar a meditar pero que todavía no sabe cómo hacerlo o no puede ir a algún lugar no tiene alguien que los guíe meditar quiere decir coincidir con el presente que mi atención deje de viajar por el pasado y el futuro y coincida con lo único que verdaderamente es que es este momento eso es meditar esencialmente el cuerpo puede estar haciendo distintas cosas no necesariamente la práctica formal de la meditación es la meditación hay distintas maneras de meditar pero tenemos que entender que el ingrediente que tiene que estar para poder hacer una meditación es que la atención tiene que coincidir con el momento presente ¿sí? la definición ¿cómo hacemos? porque la verdad que la atención no coincide mucho con el momento presente cuando nos ponemos a observar a veces nos espantamos de cuán poco coincide la atención con el momento presente entonces el primer paso es servirme de algo que esté sucediendo en el presente para que me acompañe a este viaje hacia el momento presente ¿qué vamos a encontrar que está sucediendo en el presente? lo que se llaman los portales de acceso al presente uno de ellos es la respiración siempre estamos respirando en el presente cuando respiras en el presente no respiro ni tres minutos antes ni tres minutos después respiro en este momento entonces esa atención la pesco y la traigo a donde sea que esté y la pongo sobre la respiración me hago consciente empiezo a fijarme y atender la respiración siento mi respiración eso ya me hizo presente el primer paso es que me hizo presente que traigo la atención de donde están en pasar al futuro y la traigo a un elemento del presente la respiración puede ser si no un sonido voy a prestar atención a los sonidos que hay tal vez una gotita de una canilla tal vez el sonido del tránsito o un pajarito o algo en el ambiente me voy a poner cuidadosa atención con exclusión de otras cosas en algún sonido esto trae mi atención al momento presente también y después voy a poder dar el otro pasito que es soltar ese objeto le agradezco gracias por acompañarme en el presente le digo a la respiración al sonido a las sensaciones de mi cuerpo gracias por acompañarme ahora que ya llegué puedo soltarte es como alguien que nace de escolta desde el pasado del futuro hasta el presente no se escolta pero una vez que me escolto no sigo agarrado a la escolta ya está ya me deja acá le digo muchas gracias y me quedo en el presente donde sucede el sonido donde siento la sensación del cuerpo y donde estoy respirando es ese saltito uso algo primero traigo mi atención del pasado al futuro segundo encuentro un objeto que me escolta hasta el momento presente y tercero suelto finalmente le agradezco a la escolta le digo gracias y me quedo con el presente sin contenidos sin objetos ese presente que es una hora constante ahora 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 fíjate que es inagotable no termina nunca así que es ahí donde aprendemos a estar y está buenísimo eso porque se puede hacer en cualquier momento ¿no? mucho lo que nos pasa a veces es esto de no tengo tiempo para meditar y lo que decimos siempre conmigo es que si no tenés tiempo para meditar es cuanto más necesitas meditar porque estás hasta acá de cosas para hacer pero esto lo podés hacer en cualquier momento trabajando estando con la familia haciendo alguna actividad es que en realidad se trata de tener una vida meditativa ¿no? que es un poco lo que nosotros queremos impulsar con guía espiritual ¿no? que no se trate de una práctica 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la noche sino que podamos vivir conscientes durante todo el día y que sea la base de todo lo que hagamos después para empoderarnos en todo lo que hacemos efectivamente como ampliando un poquito de lo que están hablando Gaby pregunta si alguna técnica como para quietar la mente algo así concreto bueno la forma más fácil de quietar la mente es darle un foco definido y ahí podés elegir en tu respiración podés elegir más concreto que tu respiración donde siento la respiración puede ser en las fosas nasales sentir el aire que entra y sale puede ser el pequeño movimiento de avance y retracción de tu abdomen al respirar pero por eso un foco muy preciso para tu mente y de esa manera se estabiliza en un objeto cada vez que notas que se va y notas la distracción la volvés a poner en ese foco con la constancia y con la práctica la mente se entrena como un cachorrito que al principio corre por todo después le decís sentate acá y se queda acá quieto ahí se queda ahí igual la mente se entrena y como un cachorrito se pone donde vos le decís que esté y la tensión y la tensión queda estable ahí o sea eligiendo un foco muy concreto y poniendo ahí la tensión y cada vez que se van la volvés a traer a ese punto mira acá Marta Carrizo te dice gracias Vir por tanto amor y enseñanza y también María José Iribarne nos pregunta cómo reconocer la presencia de esa guía de lo que hablaste antes bueno gracias Marta por tu cariño de siempre y María José qué decir te sentimos una más entre nosotros y gracias reconocemos la guía entre diferentes voces esta inteligencia natural porque cuando la seguimos estamos en paz sencillamente independientemente de cómo puedan desplegarse las circunstancias y las situaciones hay algo en nosotros que se calma cuando no seguimos la guía y seguimos las apreciaciones las suposiciones las sospechas otras sensaciones que vienen por otro lado las podemos seguir y nos queda la duda che no habrá sido por ahí no habrá sido tal vez otro recurso el más apropiado sin embargo cuando respondemos a esta guía interior que sería por contraposición a la mente aquello que nos habla desde el corazón cuando respondemos a eso hay paz después de esa de esa voz y de esa conexión con esa guía hay una sensación de paz no queda la duda che habrá sido por ahí o no no hay una calma hay una paz eso es el típico efecto de reconocer que lo que hablan nosotros es esa guía interior bueno son diez y media si quieren terminar con alguna antes de y con alguna preguntar y cerramos o saludamos con un cierrecito de en esta instancia que practiquemos juntos el sentir que vinimos trepando la montaña del 2019 y podemos decir que estamos en la cima del año ya culminamos el viaje y podemos con mucha satisfacción reconocer que trastabillamos que seguramente nos equivocamos nos caímos pero tengamos la certeza que si llegamos a este punto es porque superamos cualquier obstáculo y cualquier caída si no no estaríamos acá si no no tendríamos para mirar hacia atrás si no no habría un paisaje delante de nosotros estamos culminando en 2016 2019 porque realmente lo vivimos superamos todo lo que la vida nos fue presentando y eso ya de por sí solito es suficiente motivo para celebrar más cuando miramos hacia atrás y podemos ver todos los momentos ricos compartidos hace poquitos días en la comunidad de guía espiritual preguntamos ¿qué es lo que lo que lo que marca un año transcurrido para vos? ¿cuántas tazas de café tomaste? ¿cuántos viajes hiciste? ¿cuánto dinero ganaste trabajando? ¿cuántos encuentros con amigos tuviste? ¿qué es lo que marca tu año? entonces despidamos ¿no? con esta sensación ¿qué es lo que marca tu año? ¿cómo medís tu año? por la cantidad de cosas dadas entregadas compartidas ¿qué es lo que resuena para vos? y quedate tal vez haciendo ese ejercicio a medida que nos despedimos ¿cómo medís este año? ¿qué tomás como referencia que hace sentido para vos? y que se multiplique enormemente en el 2020 vamos a seguir acompañándote acompañándolos con guía espiritual y te pedimos dentro de los comentarios y dentro de nuestro sitio en comunidad nos hagas saber todo lo que te gustaría que te acerquemos que desarrollemos que ofrezcamos para poder acompañarte más y mejor en tu desarrollo y crecimiento interior así que muchísimas gracias por haber estado del otro lado en nombre de de las cinco que formamos guía espiritual un vivo más y para nosotros una gran alegría poder seguir juntos y los esperamos en el 2020 que nos sigan acompañando y dándonos ideas y bueno más vivos más cosas gracias vení sí un saludito para el cierre para el cierre dale Soco que estás perdida yo no estoy muy linda todas muy lindas un saludito a todos los que nos acompañaron un saludito gracias bueno feliz año feliz año felices fiestas con mucha paz nada 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 con mi estrés con balance con balance bueno a ver fuera de esta ya